Todos los jóvenes que están persiguiendo sus sueños, recuerden yo también un día estaba acostado en mi cama sin saber qué hacer con mi vida, incluso hasta lloré porque pensaba que no querían triunfar con la carrera que estaba estudiando y tomé... Buenos días, ya amanecimos para andar ahí en las vueltas de la vida. Les mando un beso y un abrazo y que este martes sea hermoso para ustedes. Voy a revisar las encuestas a ver si hoy hay cuentacuantos o noches de teléfono. Me recuerdo cuando trabajaba aquí en este comercial de Arlequín, de personaje aquí, horas. ¡Qué buenos recuerdos! Y nada, que ya empieza el día, así que llevo mi almohada para ir durmiendo en el carro. Buenos días, estamos en Antigua y adivinen qué, hasta las 10 de la mañana habrían los churros, así que me volví a quedar sin churros. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? 5 minutos, así que ahí los espero.